Bomberos voluntarios azules de la ciudad de Limpio están por ser desalojados, mejor dicho, del sitio, del predio donde actualmente tiene el cuartel en las cercanías del mercado Abasto Norte. No saben con certeza los motivos, las razones, ellos están 19 años, dicen en el lugar, todas las mejoras que han realizado porque ese patio en aquella oportunidad fue cedido por la municipalidad de Limpio. Entonces necesitan una respuesta por parte de dicha institución a ver con certeza y supuestamente va a usufructuar ese predio, el Club de Leones de la ciudad de Limpio. Vayamos a escuchar a Nadia Isfran, que es la vicecomandante, que nos habla de este inminente desalojo. Tenemos siete días para desalojar el predio. En particular nosotros no vamos a ceder porque en nuestra institución nos sentimos como familia hace 19 años y no estamos dispuestos a dejar lo que la primera camada, segunda camada y todos los que nuestros fundadores nos dejaron como un recuerdo para nosotros. Es nuestra familia, nuestra casa. ¿Por qué supuestamente van a ser desalojados? Y porque este predio dicen que es de ellos, de los Club de Leones. En particular nosotros hace 19 años estamos acá, nunca vinieron para querer desalojarnos ni nada. Ahora viene este tema y no sabemos de qué medio o por qué, de qué fin viene. ¿Tienen alguna orden a usted que le llegó para que puedan dejar el sitio? No, la verdad que no manejo yo. Está ya con la comisión directiva, pero no nos mostraron nada referente a eso. ¿No tienen una orden judicial? No, en particular yo no manejo.